El día que yo me muera No quiero ir al cementerio Quiero sepulten mi cuerpo Donde nací allá en la sierra Esas tierras que yo pisé Por las que tanto caminé Que me cierren en la sierra De allí yo estaré contento No quiero nada de lutos Menos que lloren por mí Beban y brinden todos En nombre de mi partida Cuando en la sierra ya me dejen Recuerden todo lo que fui Y lo que compartimos Mientras estuve en vida Sé que para uno soy bueno Sé que para otro soy malo Pero eso a mí no me importa La vida es una hipocresía Te quieren si te ven arriba Y si estás abajo A todo el mundo estorba No quiero nada de lutos Menos que lloren por mí Te van y brinden todos Te van y brinden todos Muy malo Pero eso a mí no me importa La vida es una hipocresía Te quieren si te ven arriba Y si estás abajo A todo el mundo estorba A todo el mundo estorba